Y esa caballo, rico Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo, ya estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formule Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y vas a dejarlas a todas gozando Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y vas a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas